Hola de nuevo desde este rincón. Para el año nuevo que está a punto de comenzar, las Bibliotecas de Baracaldo presentamos un reto. Leer un libro diferente cada mes. En base a las propuestas que lanzamos, os voy a explicar cuáles han sido mis propias elecciones. Enero. Un libro en el que se basa una película. Reconozco que prefiero leer el libro antes que la película, pero no siempre ha sido posible. Uno de los libros que todavía no he leído, pero cuyas películas he visto varias veces, es Las Cuatro Plumas. La película la podéis ver en Artegaveitia y el libro está disponible en la central. Febrero. Libro de un autor o una autora de Baracaldo. Yo he escogido Todos los veranos terminan, de Beñad Miranda. Un libro que se enmarca dentro del género de intriga y novela negra. Podéis encontrarlo en la central, en Artegaveitia, en San Vicente y en Luchana. Para marzo, un libro clásico. He de confesar que soy una de las personas que todavía no ha leído El Quijote, pero he decidido que el año que viene eso tiene que cambiar. Para marzo, he escogido la edición que ha hecho Andrés Trapiello, puesta en castellano actual. Ese libro no está en Baracaldo, pero puede traerse de otra biblioteca de la red, a través del préstamo interbibliotecario. Si no conocéis este servicio, preguntad en vuestra biblioteca. Y con abril, una obra de teatro. Uno de mis dramaturgos favoritos es Alejandro Casona, pero no he leído todas las obras de él. En abril, voy a escoger una de las que todavía no he leído. La Casa de los Siete Balcones. Esa obra está en Artegaveitia y en San Vicente. Y en mayo, un libro infantil. ¿Quién ha dicho que porque hayamos crecido, tenemos que dejar de leer literatura infantil? No sabía si decidirme entre uno de los últimos libros que han salido o uno de aquellos que ya leí cuando yo misma era una niña. Me he decantado por esto último. Así que, a la mayo, yo leeré Vampiro Chiquilla, el pequeño vampiro. Vampiro Chiquilla lo podéis encontrar en Rontegui, en Artegaveitia, en San Vicente y en Cruces. Y en junio, un cómic. Yo me he decantado por el manga Death Note, cuyos tomos podéis encontrar en Artegaveitia. Pues, resulta que ya ha pasado medio año. En julio, escogeremos un género que no solamos leer. En mi caso, quizás el género que menos lea es el de terror. Así que he buscado en Eliburuteguía un libro en formato digital, puesto que el formato digital solo lo leo en el metro cuando estoy rodeada de gente. Así no me dará miedo. El libro que he escogido es Los últimos días, de Clayton & Company. Y en agosto, un libro de ensayo. Ha sido difícil, porque me interesaban un montón de temas. Pero uno de los que tenía ganas de leer es La impostora, cuaderno de traducción de una escritora, que recibió el premio Málaga de ensayo. Está disponible en Artegaveitia. Septiembre siempre viene con la vuelta a la rutina, en la vuelta al cole. Para ese mes, un libro de relatos cortos. Así no perderemos el hilo en una novela si hay algunos días que no podamos leer. Yo he escogido Euligiro, de Usué Alverdín, que podéis encontrar en todas las bibliotecas de Baracaldo. Y en octubre, un libro de poesía. Un género que cada vez se lee menos. Yo leeré Matria, de Raquel Lanceros, una autora que ha recibido bastantes galardones. Ese libro podéis encontrarlo en Artegaveitia. Y en noviembre, un libro escrito por una mujer. Yo hace tiempo que quería leer algo de la coreana Han Kang. Y el año que viene, cumpliré ese deseo con el libro Actos Humanos. Está disponible en Artegaveitia. Y para terminar el año, en diciembre, un libro en un formato diferente. Un audiolibro. En el libro Uteguía podéis encontrar algunos. Yo escucharé la narración de Coltán, de Vázquez Figueroa. Que la lectura os acompañe en 2023. Y que sea un año que os traiga un montón de cosas buenas. Vamos a ver.